Ven y compra este Dodge Charger. 2017, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, arranque remoto de motor, techo solar eléctrico, sistema antibloqueo de frenos, entrada sin llave, controles de audio en volante dirección, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, arranque sin llave, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, espejo retrovisor con sombra automática, desempañador trasero, dispositivo de apertura universal de puertas de garaje, radio AM FM estéreo, sistema de sonido premium, control de climatización. Disponible ahora en nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!